Ok, bueno, aquí nos encontramos entonces con otro video más aquí, pues venimos a hacer una entrega de una sorpresa para una persona. ¿Para una persona? Sí. Abuela. Ajá. Venimos a ver, le da la reacción de la persona y esperemos de que esa gran bendición pues le ayude en algo y me imagino que en bastante. En muchísimo. En muchísimo. Y ya viene ya la bendición. ¿Ya viene la bendición? Sí. Bueno, entonces ya. Ya. Buenas. 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 Buenas tardes. Permiso. Aquí nos vamos a asustar, miren. Con su permiso nos vamos a vendar a todos. Porque va a ser una sorpresa. Usted no tenga miedo que está en buenas manos. Solo vamos a esperar una mega sorpresa que le traemos. Así que usted tranquila. Solo que no viene de parte del patrón. Está nervioso. Sí. Yo creo que se estruena. Pero luego me pongo nerviosa y me pongo helada. Sí, ya bien helada está. Sí, no. No sé. O sea, me agarraron de sorpresa. Sí, ya me imagino que está en hora de trabajo. Sí, estoy en hora de trabajo. Pero vale que el jefe me dio permiso también. Ay, qué bueno. Y ya aprovechando dijo para darle la mega sorpresa que le traemos. Sí, ¿verdad? Ay, no saber qué va a hacer. Tranquila, mamita. ¿Cómo se estruen a los dos? Están nerviosas. Están nerviosas. Ya me imagino ya uno que de la nada llega. Y le traemos una sorpresa como que a uno le entra esa emoción. Como que ya quiere saber qué es. Ay, cole, eso. Sí. ¿Ya vino? Ya, ya lo veo. Aquí va. Ya viene, acá viene. Ahí viene. Aquí viene. Para acá viene la sorpresa. Ahí, no, no se vaya a caer. Ahí, agarrarla. Agarrate. Esta es la sorpresa. La que... Pues ella no sabe qué es lo que le van a regalar. Ella ya muy emocionada. A como nosotros estamos emocionados. Esta es la sorpresa para ella. Miren, nada más. Yo creo que no se lo esperaba el día de hoy. Ahí los... Muchachos. No, no, no se lo esperaba, ¿verdad? Yo creo que no se lo esperaba, ¿verdad? Pues no, la verdad que no, no esperaba nada de eso. Pero miren. Me imagino que las chicas dijeron, no se encuentra la señorita Marisone. Sí, pero nosotros no es el patrón el que viene. No, no, no es el patrón que viene. Sino que ese... Es otra... Solo oiga. Ahí viene. Yo creo que acá se lo podemos colocar, ¿verdad? Aquí va. Aquí va. Lo que es para ti aquí. Lo que es. Ay, princesa. Lo que es tuyo se puede dejar acá. Sí. Sí. Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces... Ya. Bueno, Marisol, esperemos de que esta mega sorpresa te vaya a gustar, ¿verdad? A la una, a las dos, y a las tres. Tres. Sorpresa. Sorpresa, vaya, de todo ahí. No, pues eso viene para ti, Marisol. Mira. Esa cantidad de material. A pesar de todas las cosas, va, pero mire, Dios es tan grande, Marisol, es de que uno a veces no se imagina las sorpresas y mire todo esto que le mandó una persona, un suscriptor. Gracias. No, pues, no tengo como agradecer, ¿verdad? Muchísimas gracias. Primeramente a Dios, ¿verdad? Y a esas personas que me han tomado cariño y aprecio a ustedes también, ¿verdad? Como canal que son. Muchísimas gracias por traerme esa bendición, ¿verdad? Yo les agradezco. Todo corazón les digo gracias porque no tengo como pagarles el favor y lo que ustedes andan haciendo. Nosotros con gusto vamos a traerles esa sorpresa. Ya me imagino la emoción que ella siente porque así pasé yo cuando me llevaron también el blog para nuestra casa. La verdad es una gran emoción y... Pero, le pregunto, ¿se lo ponemos acá o...? Acá mejor si le hacen, a favor. ¿Aquí ve? Acá. Aquí, por favor. Ok. Pero, ¿por qué llora, Marisol? No, pues, la verdad es una emoción porque imagínense de que son cosas que no me lo esperaba. Y como le digo a Marta, nunca me han hecho así, es primera vez. Entonces, la verdad, sí, yo me siento, como les vuelvo a decir, agradecida con Dios y después con las personas, ¿verdad? Que me están apoyando, me están brindando el apoyo para poder hacer mi casita. Muchísimas gracias. Entonces, este... Gracias a la persona que tuvo la bondad de mandarme a regalar esto, que Dios se lo multiplique. Porque no le voy a decir que de aquí a mañana yo se lo voy a pagar, ¿verdad? Porque no se puede, pero yo sé que de Dios va a recibir las bendiciones. Y siempre que Dios bendiga su vida y la vida de su familia, ¿verdad? Que Dios guarde su entrada y su salida donde quiera que él vaya, ¿verdad? Porque no sé quién es, pero a lo mejor ustedes sí lo saben, ¿verdad? Y que Dios siempre herrame esas bendiciones. Y muchísimas gracias a ustedes también por traérmelo, ¿verdad? Nosotros, bien felices también, Marisol, por el gran avance que ya, pues... Y este regalo para ustedes, porque en algo que a usted le va a servir bastante. Y a usted va a ver en qué lo va a ocupar o tiene planes, ¿verdad? Ya, ya, adelante, dijo ya, con eso es una gran ayuda para usted, ¿verdad? Sí, así es. Y pues gracias a la persona, él dijo que solo mencionáramos como de parte de un escritor, nada más. Nada más, nada, pues, no le digo, gracias. Gracias. Ante todo, buenas tardes a todas las personas que nos van a ver. Como dice acá Marisol, para allá no se lo esperaba. Yo lo único que digo, ¿verdad? No importa de qué canal venga acá la ayuda para Marisol, ¿verdad? No importa de qué canal. Gracias ahí a Maynos, ¿verdad? Nos comunicamos con el permiso. Maynos también estamos acá, ¿verdad? Nuestra, más nuestro propósito es solo entregar la ayuda, ¿no? Meternos en los temas de ellos, porque ellos saben cómo iban su tema. Pero aquí lo lindo es de que Marisol, pues, ha recibido estos 700 bloques, ¿verdad? No sé si mi esposa va a dar datos ahí. Exacto. Sí, la cantidad que, este, más que todo mandó el suscriptor son de 700 bloques de comprada. Y aquí se gastó 2,730. Ahí va. Y los 700. Ahí está. ¿2,730? Sí, ahí está. Ajá, sí, es una bendición grande. Sí, imagínate Marisol. Son cosas que, si se dan cuenta, va, ustedes, ya aquí 700 chaceles, lo sentimos bastante. Bastante, sí. Entonces, este, como les vuelvo a decir, va, son bendiciones grandes. Yo sé que Dios sabe, ¿verdad? Lo mejor de acá y quién. Y ahí sí que bendiciones para ustedes también, ¿verdad? Y adelante, ¿por qué? Sí. No sé, aquí lo van a dejar. Sí, aquí en el lado adentro. No hay pena, ya pueden comenzar a bajar. Ajá, aquí va. Dale, no, porque en eso también, muéstrela ahí, ¿verdad? Otros muy contentos, muy agradecidos ahí con el subjetor. Acá hicimos, como hicimos, va, cero envidia. Ajá. Y uno se siente así como muy emocionado, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces. Uno ya sabe más que toda la emoción que sintió Marisol al ver esta sorpresa que le trajimos, pues. Y nosotros con gusto, va, hicimos el favor de venir a hacer eso y como dijo aquí mi esposo, gracias también a Mayno, que, pues, lo consultamos con él y le dijimos para entregarle una entrega aquí a Marisol. Ella ya no le dije nada, solo hizo una entrega, le dije ahí, para que sea una sorpresa. Sí, y gracias a Dios que salió todo como más o menos el suscriptor lo pedía, ¿verdad? Ajá. Porque nosotros tratamos la manera, ¿verdad? De hacerlo como los suscriptores piden, ¿verdad? Porque de eso ellos quieren ver también ese, lo que ellos se imaginan, ¿verdad? Entonces, ahí platicaba nuestra esposa cómo lo hacemos y gracias a Dios que todo salió más o menos un 70, un 90, ¿verdad? Pero, como digo, ¿verdad? Lo bonito es de que la ayuda ha llegado aquí a Marisol, no importa de qué persona o de qué canal, ¿verdad? Lo importante es que llegue la ayuda a sus manos. Sí, así es. Ajá. Ajá. Van, ¿verdad? Se van a apoyar a la cuesta ahí. Bien, va. Bien, bien. Bien, todos le están pegando un poquito más. Para... Ajá. Pero sí, tienen que quitar el... Qué bueno. Nos alegramos, ¿verdad? Y ahí, a las personas también, va, que si quieren seguir apoyando aquí a Marisol, pues, como hemos dicho, no importa la cantidad, sino que con lo que desean apoyar ahí a las personas. Con una bolsa de cemento, o como dicen mucho, con un hierro o algo, va, lo importante es que quieren, pues, seguir apoyándola, va, para que ella, pues, logre hacer su casita, va. Sí, va. Porque eso es lo que uno a veces anena, va, pero ya ve siempre, va, que uno le baja nada para la comida y así, va. Pero esperemos en Dios que las personas, este, se unen para que la Marisol muy pronto tenga... Tenga su... un ser cansable, va. Sí, muchas gracias. Donde, más que todo, tenga sus cuatro paredes. Cuando llueva, pues, ella duerme a gusto con su... con su niño. Sí. ¿Verdad? Porque yo creo que para ella, su niño es lo más... Lo más... Lo más importante. Lo más importante, va. Sí. Ajá. Sí, así es. Ay, sí, hombre, pero ahí sí, de que muchísimas gracias a la persona. No nos cansamos de decir gracias por la confianza que has tenido aquí hacia mi persona y esa persona de mi esposo, ¿verdad? Y nosotros, pues, hacemos las entregas, como dijimos, siempre consultarle, pues, a la persona primero, va. Si nos dan el permiso de nosotros para hacer la entrega, no venimos de un solo a meternos, porque... Ajá. Bueno, y seguimos entonces en el otro video, porque hay más sorpresas, Marisol. Ay, pues, no, hombre, de veras, hay más, entonces nos miramos en el otro video, no se lo pierdan.